Zara ha retirado del mercado esta camiseta infantil que, según la prensa israelí, recuerda a las que vestían los judíos en los campos de exterminio nazi. Tiene una estrella de seis puntas estampada en color amarillo sobre rayas marineras. Hasta que se desató la polémica, las redes sociales se vendían en tiendas de todo el mundo. Inditex ya ha pedido disculpas y asegura que la estrella estaba inspirada en los sheriff del oeste.